Vale, no me lo estoy creyendo, gente. O sea, acabo de recibir una oferta espectacular en NukaZoon. Me van a dar un millón de vallas por un ítem que estoy vendiendo. Espero, o sea, es que no me lo estoy creyendo. O sea, no creo que sea ningún tipo de timo porque no he tenido ningún problema hasta ahora. He hecho como 10 días de intercambios. Este es el décimo, así. Y ninguno me ha intentado ni siquiera timar, así que no me lo estoy creyendo. Como salga bien, probablemente esta sea la intro del vídeo. Pero, un saludo, un saludo, pero no me estoy creyendo. Que me vayan a dar un millón de vallas. Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Vale, yo voy a dejarlo en el suelo. A ver si me ha empezado a dar algo. Ahí está, ¿vale? Sí, sí, me está tirando bolsas. Vale, yo tiro el aire. A ver. Son de 90, ¿eh? Sí, 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 sí. Que me va a dar un millón de verdad. Bueno, pues mi reto personal era conseguir un millón de vallas, más o menos. Y claro, con los intercambios anteriores ya llevo 500.000. Y llevo un millón y medio. Un millón y medio de beneficio ya. Esto, lo dicho, cuando estáis viendo esto seguramente sea al principio del vídeo. Y solo hayáis visto esto, pero llevo bastante mal ganado. Y unos cuantos tickets. Bueno, pues parece ser que en Ucazoon sí que funciona, ¿eh? Creo que he tenido muchísima suerte, pero bueno. Estos son muchas rampas, muchos puentes, muchos mover casas. Gratis, ¿eh? No se ha hecho gracia, le voy a decir de nada. Le tendría que dar yo las gracias. Pero bueno, ¿vale, gente? Pues sí que funciona, ¿sí? No me lo creo, no me lo creo. Y muy buenas a todos, gente. Yo soy Bon. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Pero este no es un vídeo cualquiera. Va a ser uno muy especial porque vamos a intentar ser ricos en este vídeo, ¿ok? Como ya habréis leído en el título o en la miniatura, esto se trata de un reto o un challenge que me he propuesto yo solo. Y es intentar volvernos ricos gracias a la página de Ucazoon. Así que vamos a intentar hacerlo. Espero que al final del vídeo esté contento. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente estos días he estado comprándome aires acondicionados y camas antiguas. Que son dos ítems que la gente está comprando y quiere bastante. Así que me he fijado en estos dos ítems. Y he elegido estos dos para hacer el reto, ¿vale? Muy bien. Además también hay que tener en cuenta los ítems que ahora se vienen, ¿no? Por ejemplo, muchísima gente va a empezar a comprar ítems de verano. Así que el aire acondicionado probablemente mucha gente lo empieza a querer. Así que espero no haberme equivocado y espero que este vídeo salga bien. Y que estos dos ítems pues nos den bastante dinero, ¿no? Nuestro objetivo obviamente es ganar vallas. Pero también, sobre todo, me gustaría ganar tickets de millas nook. Porque pronto se va a ir a quien de mi isla. Creo que ya habré subido el vídeo a mi canal cuando estéis viendo esto. Así que ya sabréis qué vecino estoy buscando en concreto. Y claro, obviamente necesitaré muchísimos tickets de millas. Así que intentaremos hacernos ricos con vallas. Pero también, sobre todo, con tickets de millas. Así que vamos a comenzar. Y bueno gente, pues ya estamos aquí. He dejado pasar unos 15 minutitos. He ido a por agua. Me he puesto ahí un poquito de música. Y bueno, ya hemos vuelto. Y como podéis ver, tenemos alguna que otra oferta. Así que la vamos a ver. De hecho, hemos tenido tres ofertas ya. Dos por aire acondicionados. Y una por la cama antigua. La cama antigua supongo que será por menos dinero. 47.000. Seguiríamos sacando beneficio porque yo la he comprado por 28.000. Pero bueno, tampoco es tanto beneficio. Así que vamos a esperar un poquito. Pero las de los aires acondicionados suelen ser bastante mejor. Como podéis ver, una persona me ha ofrecido 99.000. Y la otra 120.000 vallas por un aire acondicionado. El cual hemos comprado por 63.000. No es el doble no, pero casi. Así que vamos a aceptar esta oferta. Y obviamente, pues nos vamos a ir directamente a nuestra isla. Un segundito, gente. Ahí está. De hecho, yo me debería poner esto aquí. Para verlo mejor, sin delay. Y vamos a abrir nuestro primer cliente. Sé que lo habréis visto un pelín parado. Ahí está. Espero que se esté viendo bastante bien. Y vamos a decir que vaya abriendo. Quiero recibir visita. Y vamos a pasarle nuestro pin dodo. Obviamente. Recibido muy bien. Y esta es una muy buena forma de ganar vallas, como os he dicho. Vamos a ver cuántas vallas puedo sacar. La verdad que hoy no puedo grabar mucho rato, tan solo media horita. Porque tengo clase luego. En tres cuartos de hora, en tres cuartos de hora más o menos. Bastante tarde, pero sí tengo clase. Así que, bueno. Veremos cuánto podemos conseguir hoy. Y mañana, supongo. O cuando tenga más tiempo. Pues seguiremos. Vamos a invitar a todo Kiski. Muy bien. Y vamos a darle nuestro pin a esta personita. Vamos a ver. Vamos a ir preparando también. D R G P Y. Vamos a ir aquí. Ahí está. D R G P Y. Y lo enviamos. Muy bien. Ahora, tan solo falta que venga. De hecho, también podríamos aceptar al otro. Porque es una oferta bastante decente. Ganaríamos unas 40.000 vallas casi. Así que no sé si aceptarla también. En cualquier caso, voy a poner otro anuncio. Como podréis estar viendo. De aire acondicionado. Y yo sigo por aquí. Mientras esperamos esto. No sé si voy a hacer otro corte. Si no, bueno. Eso ya lo iréis viendo. Pero bueno. En cuanto venga esa persona. Pues seguiremos con el vídeo. Para que veáis que la gente paga normal. Y todo correcto. Y bueno gente. Parece que ya llega aquí. Nuestro cliente. Vamos a ver. Vamos a sacarle ahí. Unas 50.000 vallas de beneficio. Algo más creo de hecho. Y bueno. La verdad que el pobrecillo. Pues había venido a mi isla. Y justo cuando ha llegado. He dicho. Me he olvidado las vallas. Y se ha tenido que ir y volver. Así que hemos perdido bastante tiempo. Pero bueno. No nos vamos a quejar. El pobre chaval se ha salido ahí. Ya está. Así que nada. Me ha pedido perdón por el juego. Me ha pedido perdón por el chat de NukaZone. Así que nada. Le he dicho que no se preocupara. Y ahora sí que sí. Espero que venga con las vallas. Y ya estaría. Está tomando tierra. Así que primer cliente. A todo esto. Ahora miraré si me ha llegado alguna que otra oferta. También nueva. Pero bueno. Con la tontería. Hemos perdido casi 10-15 minutitos. Con el chico este. Que se había olvidado traer todas las vallas. ¿No? No pasa nada. Intentaré seguir grabando durante la noche. Después de cenar. Porque como os he dicho. Tengo clase. Así que va a ser un poco complicado. La verdad. Pero bueno. Aquí está. El chico se llama Javi. De hecho es de España. Lo siento. Por sacarte vallas. Espero que no seas suscriptor. ¿Os imagináis? Sería bastante triste. Pero bueno. Vale. Vamos a ver si ahora me. No se ha olvidado de traer la mitad de las vallas. De hecho. Habéis escuchado eso. No sé si lo habéis escuchado. Pero eso es otra oferta. Amigos. Hi. Nos dice hola. De hecho. No se ha enterado que somos españoles. También lo ponen. Lo ponen en un cazón. Saludamos. Ahí está. Vamos a ver si. Sí. Vale. Nos da 99.000. Nosotros ya. Soltamos esto. De momento. Y él suelta lo suyo. Perfecto. Da 120.000. 119.000. Está perfecto. Nos va a decir gracias. Supongo. Nosotros le vamos a poner. No pe. No problem. Y. Como habéis visto. Oye. 55.000. Vaya. Son no sé cuántas. Ya que nos hemos sacado. Está ahí. Gracias. Y perdón. Le decimos que no hay problema. Y ya estaría. Adiós. Y bueno. Nosotros a todo esto. Oye. He recibido otra oferta yo. O eso me ha parecido escuchar. Vamos a ver si es verdad. Ok. Tenemos aquí otra oferta. Vamos a ver si conseguimos sacar unos cuantos tickets. Que también como he dicho al principio del vídeo me hacen falta. Así que vamos a ello. Vale. Pues la oferta que acabáis de ver. La vamos a intentar completar ahora. Así que parece que ya está viniendo. Esta chica. Y que nos va a dar unos cuantos tickets de millas. Lo he dicho. La verdad que los quiero bastante. Porque quiero ir en busca de un vecino. Y bueno. A ver si me los da muy bien. Vamos a ver un segundito. Que tengo que cambiar el acento de eso. Vale. Yo voy a ir soltando el mueble. Espero que ya también suelte lo suyo. Ahí está. Muy bien todo yo creo. Y bueno. Pues vamos a conseguir nuestros primeros cupones. Que como he dicho. No son vallas. Pero son incluso más importantes que las vallas. Con la tontería. Así que vale. Perfecto. Un intercambio más completado con éxito. Perfecto. Encima nos han dejado ahí una buena reseña. Y otra oferta. Por los aires acondicionados. Estoy siguiendo. Intentando conseguir más tickets. Así que perfecto. Pero sigamos. Ok. Perfecto. Ya ha venido la chica. Y voy a coger rápidamente el aire. Ahí está. Y se lo vamos a hacer que no la llevaba en los bolsillos. Yo también me lo tendría que haber preparado. Pero bueno. Se supone que me va a dar más tickets. Así que perfecto. Y vale. Ya me nos ha tirado. De hecho. Vamos a tirarle nosotros también nuestro mueble. Y la verdad que se está vendiendo muchísimo mejor los aires acondicionados. Que las camas. Pensaba que más o menos estarían a la par. Pero bueno. Mientras lo sigamos vendiendo todo. Perfecto. ¿No? Así que nada más. Más cositas para nosotros. Y justo me quejaba que no tenía nada por las camas. Ninguna oferta. Y bueno. Justo ahora me han llegado un par. Ya no sé. Que os estaré metiendo en el vídeo. Porque es un caos grabar la Switch. Grabar Nuka Zoom. Y meterlo en el Sony Vegas. Pero bueno. Seguimos intentándolo. Perfecto. Aquí está ya. Llegando nuestra siguiente compradora. Ahí está. Perfecto. La vamos a saludar como siempre a todos. Y vale. Creo que a esta le tengo que dar una cama. Ya no sé ni lo que tengo que darle a cada persona. Me tendría que organizar un poquito más. Pero bueno. Yo le daré la cama. Si se queja. Es que es el otro objeto. El aire. Pero bueno. Vale. Voy a dejarlo en el suelo. A ver si ella me da los tickets que necesitamos. ¿Por qué no me? Ah vale. Le daba a colocar. Yo también. Ahí está. Lo dejamos. Perfecto. Más cupones de millas. Y continuamos. Y bueno gente. Yo creo que el vídeo ya ha durado lo suficiente. Después de esta mega sorpresa que me acaban de dar de un millón de vallas. Creo que lo habré puesto al principio del vídeo como he dicho. Pero bueno. He conseguido un millón de vallas. Luego también unas cuantas más. Casi medio millón en concreto. También he conseguido bastantes tickets. En total unos 30, 40. O unos 40. Yo creo 45. Así que perfecto. Y bueno. De fondo os estaré dejando a lo mejor algún que otro clip más. Porque me he grabado un par más. Pero creo que ya habéis entendido bastante. Cómo estoy haciendo este método para ganar millas y vallas. Y tampoco quiero que el vídeo se haga súper largo. A los 20 minutos. Repitiendo una y otra vez lo mismo. A lo mejor. Si os gusta. Lo puedo llegar a intentar hacer en directo. Esto para que veáis. Cómo lo hago en directo. Que es un poquito caos. Pero no pasa nada. No nada se puede hacer. Y espero que hayáis visto que realmente esta página funciona. No me ha intentado timar absolutamente nadie. Todo ha ido perfecto. Así que por mi parte. Súper contento. Con un millón 400 mil vallas. Prácticamente más. Y también con 40 tickets que utilizaré para ir a buscar a mi nuevo vecino. Así que si os ha gustado este reto. Este challenge. Dejad ahí un buen like. Suscribiros. Para seguir más contenido en Animal Crossing New Horizons. Guía, retos. Mi serie en Arcadia. En el pueblo que habéis visto durante este vídeo. Comentadme que os ha parecido. Si lo vais a intentar. Si no. Que muebles vais a intentar buscar. Y ya sabéis. Si tenéis alguna duda. Siempre me la podéis dejar aquí. En los comentarios. Vale gente. Un saludo. Y adiós.